Y Tupperware, la empresa que durante mucho tiempo fue indispensable en las cocinas de las familias latinas por su manera práctica de almacenamiento, se encuentra en una muy difícil situación financiera al grado de que pudiera no contar con el suficiente efectivo para sobrevivir en corto plazo, ya que sus acciones siguen cayendo y existe la posibilidad de declararse en bancarrota. Durante varios años las ventas han estado cayendo en Tupperware debido al aumento desmesurado de competidores que ofrecen productos similares a precios bastante más bajos e incluso más ecológicos. La salida que tiene la compañía internacional si se hace la reestructuración es necesaria basadas en el famoso capítulo 11 de bancarrotas en Estados Unidos, se puede rescatar a la empresa y continuar en funcionamiento. Empresas como los parques de diversiones de Six Flags, la automotriz general General Motors y la aerolínea Delta Airlines se acogieron en esta enmienda y lograron mantenerse. Ya veremos qué pasa con esta.